Noche sin verte He perdido la cuenta De veces Y no, no Noche sin verte He perdido la cuenta De veces Y no, no Admito aún no lo he superado Eso de no verte a mi lado Me está afectando Y sé que ahora mismo no soy adecuado Pero juro que lo repito lo del pasado Antes nos quedábamos hablando Hasta que había salido el sueño Siempre que busco verte No puede ser Y no, no Noche sin verte He perdido la cuenta De veces Y no, no Noche sin verte He perdido la cuenta De veces Y no, no No, no No, no